Las aves van sollozando, las aves van sollozando, despiértate y ve el horario, que ya las doce han marcado, que ya las doce han marcado. Si a tus puertas he venido a escuchar, y el placer que sienten mi alma a escuchar, y el placer que sienten mi alma a escuchar, y el placer que sienten mi alma a escuchar, y el placer que sienten mi alma a escuchar, y el placer que sienten mi alma a escuchar, y el placer que sienten mi alma a escuchar, y el placer que sienten mi alma a escuchar. Gracias. Gracias.